PEGI 18 ¡Eh, chaval! ¡Estoy aquí! ¡Ven, baja a la estación! ¡Corre si no quieres morir! No hay salvación para el mundo No hay evacuación, ni cura, ni tregua Te doy la bienvenida al refugio Al fin y al cabo, vivir o morir solo depende de una cosa La preparación Investiga el entorno, busca suministros, mantén abastecido el refugio Y haz lo que sea necesario para sobrevivir Acostúmbrate a usar una que se ajuste a ti Dos cañones que duplican la potencia del arma Intenta volver de una pieza, ¿vale? Aquí los cuervos de Nilla mandan a todos los supervivientes Evacuación de la Torre de Londres en marcha Escuchad las campanas ¡Gracias! ¡Muévete, no hay tiempo de perderse! ¡Estamos de camino! ¡Muévete, no hay tiempo! ¡Muévete, no hay tiempo!